¿Qué no se está pasando? Hace tiempo que te veo fastidiada Que un beso humillante provoca nada Y que te duermes sin decir hasta mañana ¿Qué no se está matando? ¿Será que hay alguien que tu amor me está robando? ¿Por qué te pasas todo el día suspirando? Y no es por mí, lo puedo sentir Ahora tus caricias son tan frías Tal vez ya no eres solo mía Dime quién es El que te arranca de mis besos y mi piel Dime quién es ¿Cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde? Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete Porque no quiero más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Estoy desesperada Porque tu forma de vestir Y le estás dando Lo que era solo para mí Estás mostrando Desde el color de la traición Luz en tus labios Si vas a abandonarme No me ves No me ves Ya dame una respuesta Y solo vete Dime quién es Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete Porque no quiero más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Todavía Música